Hola queridos amantes del arte, te saluda Robinson Benítez Narváez de Vincho, docente y artista plástico de profesión. Quiero darte la bienvenida a mi página Estudio de Arte de Vincho. En ella podrás encontrar mi experiencia y conocimientos con temas de tu interés de las artes plásticas como historia del arte, dibujo, pintura, escultura, grabado, aerografía, pirograbado, repujado y muchas cosas más. Lo más importante, cientos de personas han transformado sus vidas mediante el arte, con herramientas, materiales y una metodología adecuada donde podrás dar rienda suelta a tu imaginación sin limitación alguna. Cada miércoles a las 19 horas pm por Facebook, Estudio de Arte de Vincho. ¿Qué tal si tú eres la próxima persona afortunada en conocer más de este mundo maravilloso del arte? Yo puedo ayudarte y te invito a caminar por el camino del color con pinceladas de vida. Bienvenidos a mi página, te esperamos con los brazos abiertos. Y recuerda, siempre que la vida es corta, el arte es eterno.